Mi nombre es Rafael Carpio. Ser Chávez es ser un humanista, un transformador, aquel que dio la vida a favor de los más necesitados, por construir el mundo, un mundo mejor. Para ser como Chávez, ¿qué hago yo? Continuar con el trabajo, luchando para construir el socialismo que tanto anheló nuestro comandante y el que nosotros también con ansia vamos a construir.